Eres sabio si evitas todos esos pensamientos que te debilitan. Por ejemplo, William Shakespeare nos recuerda, nada existe a menos que lo creamos con nuestro pensamiento. GoCampeones.com Radio Regresamos aquí en esto que es muy importante que los deportistas y el público en general recuerden que la base de todo triunfador y campeón de la vida es basado en principios, en esa calidad moral y buenos propósitos. Esto a su vez alcanzando altos niveles de energía sana y limpia con la más pura esencia de Dios y del universo que nos proporcionan para elegir a un buen ritmo y de acuerdo a nuestras capacidades para alcanzar cualquier meta que nos propongamos todo lo requerido para tal propósito. Así es de que nos mandan un mensaje de texto. Qué bueno que están reaccionando los radios receptores, la comunicación y la interacción y qué bueno que se solicitan personas para trabajar. Así es que pónganse abusados y abusadas porque en el texto dice que se solicitan instructoras de Zumba. A ver, todas aquellas muchachas o mujeres que se dedican a la Zumba pongan atento a este teléfono, pueden llamar se necesitan urgentemente de 3 a 5 instructoras de Zumba para un trabajo formal, es el 480-544-4979. Quienes quieran colaborar, participar o contribuir a esto que es un éxito también de emprendedoras como lo es la Zumba que está muy de moda ahorita. Esas instructoras quienes están aprendiendo también pueden asistir a participar en esto que es la Zumba al 480-544-4979 para que participen en un Zumbatón y que también participen también trabajando, prestando sus servicios. Se les va a pagar muy bien, me están diciendo. Así es de que me mandan, me agregan otro texto aquí donde dicen que se les va a pagar muy bien a quienes contribuyan en el fortalecimiento de este programa de Zumba que es unos aerobics muy lindos y donde las mujeres están también ejercitándose mental y físicamente llamando al 480-544-4979. Así es de que vamos a seguir dando el teléfono más adelante y de pasada también aquellos que les gusta la seguridad, los security, la protección de los ambientes que hay en cualquier negocio, pues también pueden llamar a este mismo número. Esos que si quieren trabajar y tienen trabajo pero quieren otras horas también adicionales, pues overtime como le dicen, llamar al 480-544-4979. Así es de que Zumbatonas, las Zumbatonas y los security tienen trabajo. Tenemos en la línea a un invitado también especial de, por supuesto, se les va a hacer agua la boca cuando nos hable de las campechanas, sea en Mariscos, Bahía de Quino, de Mesa, nuestro amigo Juan. Juan, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Luis, ¿cómo andamos por ahí? ¿Cómo dicen los radioescursos en este momento? Seguramente tienen hambre las personas que la están escuchando, ¿no es cierto, Luis? Sí, y luego estamos esperando para que nos platiques tú de las especiales y sobre todo de esos platillos tan exquisitos que fuimos la semana pasada a saborear también. Pues a mí lo que me gusta es el pescado ese frito y realmente pues casi me comí hasta los dedos, pues nomás quitando el dedo. Casi no tienen espinas, las espinas vienen pegadas ahí, pero el pescado frito estaba muy riquísimo. Y saludos para Patti, que es la chef por ahí en Mariscos, Bahía de Quino. A ver, platícanos mejor tú, porque ya casi estoy dando el comercial yo. Bueno, Amirito, déjame decirte y decirle a los radioescursos en estos momentos que hay muchos especiales, especialmente los miércoles. Especialmente los miércoles tenemos todo a mitad del precio. Escucha bien. ¿A poco? A mitad del precio de 10 a 10. Y no en cualquier lugar lo presta este especial. De 10 a 10, todo a mitad del precio, incluyendo la cerveza. Todo lo que usted consuma a mitad del precio. Seguramente la gente va a venir. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sentido de mariscos, como usted ya sabe, las campechadas, el mocajete, camarones en aguachiles, camarones rellenos de la mojarra frita, los filetes de panizados, filetes de rellenos. El caso es que tenemos una variedad y fuerte. Con las nuevas expertas de Patricia, con más de 25 años de experiencia en mariscos, imagínate tú, mi Luis, si no va a salir sabrosa la comida con la experiencia que tiene Patricia. Las campechanas, oye, y los camarones para pelar, esos rojitos así. Hasta la cabeza se comen a veces. Son las tremendas costanas de camarones que ofrece aquí Patricia con el sabor que es exacto para que usted, incluyendo lógicamente su cerveza preferida. Ya sabe que un marisco sin ninguna cerveza, pues a veces no sabe buena, pero también tenemos variedad de refrescos también. Pero ya sabe, también ahí tenemos los tiernos de la campechana, como ya lo sabe. La especialidad de la casa es marisco, aquí en Bahía de Quino. Y lógicamente ya sabes también que tenemos varios fines de semana. Por ejemplo, hoy, hoy sábado estará por acá, el supergrupazo ha sediado por todo el público. Como ves, signo 12, lo has escuchado seguramente tú, mi Luis. Sí, sí, y anoche estuvieron los llegadores, me dicen, ¿verdad? Oye, dame el domicilio, porque me están preguntando dónde es. El domicilio es en el 1040 West Broway, acá en el mes, Arizona. Y si usted quiere echar una llamadita, el número de teléfono es el 480-668-8846. Repito, 480-668-8846. Es por ahí, por la, por la, la Bradway, ¿verdad? Un poquito al este de la Almeschool, ¿no? Pasando la Almeschool. Un poquito al este de la Almeschool, estamos ubicados, como ya dije, en el 1040 West Broway, poquito al este de la Almeschool, con el teléfono 400-668-8846. Perfecto, pues muchas gracias, este, por tu participación, Juan, y, pues, en la semana, pues ahí nos vamos a encontrar para saborear unos riquísimos mariscos, en Mariscos Bahía de Quino, por supuesto, y salúdanos, a, al, al, al plebe, a, de Arabia, eh, el, el Mohamed, que ya debe haber llegado de por allá, de aquellas tierras, ¿no? Sí, seguramente ya, ya lo tenemos aquí, ya sabes, aquí le pasamos, con tu recado, y, pues agradeciendo el espacio que nos das en tu programa para, para invitar a la gente, para invitar a la gente que se venga, que se venga a saborear los, los mariscos pretos, y el fin de semana, ya sabes, hoy estará por acá, anunciaciones de signo 12, mañana domingo estarán por acá, los líderes de la tierra, ven usted, y disfruten los platillos de sus, de sus mariscos Bahía de Quino, acá en Mesa, gracias, por el espacio que nos das en tu programa. Ándale pues, y pues, a todos aquellos que están solteros, aunque estén casados, pero, para que vayan a ver a lo que dicen comúnmente a las muchachas, que a veces yo las veo así, tan exóticas, y tan guapas, precisamente, con todo respeto, porque yo estoy casado, y pues este, soy medio mandilón, dicen, pero, con todo respeto también para mi esposa, que nos está escuchando, así es de que, las exuberantes mujeres de, de mesa que se dan cita, pues todos los fines de semana, y la mayoría de los días, porque hasta van a, a los, a carioquis también, en los miércoles y jueves, así es de que, y todos esos baquetones, que les gusta andar pues, ahí de conquistadores, ahí está el lugar también Bahía de Quino, Mariscos Bahía de Quino, así es de que, es uno de los que, nos han estado pues, apoyando para acá, para el programa, y, muchas gracias a ellos también, así es de que, vamos a continuar aquí, en gocampeones.com, están esperándonos aquí, también Fausto, Fausto Méndez, especialista en redes cibernéticas, en lo que es las computadoras, pero antes de entrar con, Fausto también, y su hermano, que viene acompañándonos también, un diseñador, un extraordinario diseñador, que hace magia en la computadora, también, como es su hermano Daniel Méndez, pero antes, vamos a mencionar, que en Campus Music, nos están mandando un texto también, donde, se venden aparatos, electrónicos, de esos, incluso, hasta, las, ¡Gracias!